Gracias a Dios En la noche buena mi gente se llena de mucha armonía Y así seguimos año tras año Nueva esperanza al despertar de un feliz año Y así seguimos año tras año Nueva esperanza al despertar de un feliz año El 24 en tu casa Comparte con tu familia Que se iniciaron las Pascuas Fecha en que nació el Mesías Que trajo al mundo primores Mensajes de amores de fe a nuestras vidas Rindamos nuestros honores Quirnaldas y flores a su señoría Y así seguimos año tras año Nueva esperanza al despertar de un feliz año Y así seguimos año tras año Nueva esperanza al despertar de un feliz año La ex Navidad llegó a diciembre Las agujas del reloj Van lentamente conduciendo al viejo Anas y al adiós Gracias a Dios Unos forman fiestas Unos forman fiestas Tienen la riqueza Bailan de alegría En la noche buena Mi gente se llena de mucha armonía Y así seguimos año tras año Nueva esperanza al despertar de un feliz año Y así seguimos año tras año Nueva esperanza al despertar de un feliz año El 31 a las 12 Cuando suenen las campanas Que el año nuevo a ti llegue Pleno de eterna alborada Como al humilde pesebre Llegaron los reyes con sus alabanzas Que de fortuna se llene Mi pueblo que tiene muchas esperanzas Y así seguimos año tras año Nueva esperanza al despertar de un feliz año Y así seguimos año tras año Nueva esperanza al despertar de un feliz año La ex Navidad llegó a diciembre Las agujas del reloj Van lentamente conduciendo al viejo Anas y al adiós Gracias a Dios Unos forman fiestas Tienen la riqueza Bailan de alegría Se marchan las penas Se va la tristeza Con la garabía Veinticuatro y treinta y uno Y el seis de enero La ofrenda de los reyes magos Nueva esperanza al despertar de un feliz año Y así seguimos año Y así seguimos año Las regadas al despertar de un feliz año Al despertar de un nuevo año Y así seguimos año tras año Y así seguimos año tras año Al despertar de un feliz año ¡Un feliz año!